Diputadas y diputados, esta iniciativa tiene que ver con el sistema de ahorro para el retiro, el cual desde su inicio en 1992 ha sido un medio de saqueo mercantil en contra de los trabajadores de México. Hay que recordar que el famoso SAR fue saqueado en el gobierno de Vicente Fox con un decreto que financió la liquidación de Banrural, aprovechándose de las cuentas que no fueron reclamadas por los familiares de los trabajadores fallecidos. Parte del saqueo es ese. La iniciativa que presento tiene como objetivo que los familiares de las personas que fallecieron y que eran titulares de alguna cuenta de ahorro para el retiro, en este caso del régimen de los trabajadores del Estado ISTE, puedan recuperarla. ¿Por qué hay un mecanismo de saqueo en la ley del ISTE que establece que si el trabajador o sus beneficiarios no reclaman la cantidad a partir de que es exigible, prescribe, prescribe a los 10 años y ya no podrán reclamarlo? ¿Cómo va a prescribir un dinero que corresponde al trabajo de muchos años y que por disposición constitucional es propiedad de los trabajadores y trabajadoras de México? Es una expropiación, un entramado legal que ha generado que miles de familias no hayan podido recuperar sus ahorros, ya sea por desconocimiento en la existencia de las cuentas, porque también la Comisión de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, jamás informa o ha creado un mecanismo para notificar a los familiares o a los beneficiarios cuando una cuenta está a disposición y no es reclamada para que puedan recogerla y pagar gastos funerarios, gastos de educación de sus hijos o manutención de la viuda o la concubina. Por eso considero que esta iniciativa debe ser apoyada, estudiada, analizada y también que sea parte de una investigación profunda del saqueo de las cuentas que no se han reclamado del Sistema de Ahorro para el Retiro en México, el cual tiene más de 3 billones de pesos en su conjunto. Pido que se apoye y que se haga historia devolviéndole y eliminando la figura de prescripción para aquellos que la quieran y que no la hayan demandado, pero tengan derecho a ella y no pere la figura prescriptiva, que en este caso es una figura de saqueo, de rentismo a favor de las administradoras de ahorros para el retiro. Muchas gracias.